Ella me mandó un adiós pa' que yo me muriera Ella me mandó un adiós pa' que yo me muriera Y de la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera Porque me conseguí otra morena y buena me salió Porque me conseguí otra morena y buena me salió Ay, de la misma manera, de la misma manera Y de la misma manera bendigo a Chivichagua Un abrazo, la tierra de Camilo ¡Gracias! Una carta me escribió, me trató de cualquiera Una carta me escribió, me trató de cualquiera Y de la misma manera pago yo, de la misma manera Y una carta le escribí yo a ella y cuentan que lloró Y una carta le escribí yo a ella y cuentan que lloró Ay, de la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera Ay, mi vida Como te quiero Una vez ella me insultó, de una forma grosera Una vez ella me insultó, de una forma grosera Y de la misma manera pago yo, de la misma manera Porque yo la traté de embuster y también se enojó Porque yo la traté de embuster y también se enojó Ay, de la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera pago yo, de la misma manera De la misma manera De la misma manera